Hoy nos encontramos en el cónclave que venimos haciendo con el sector empresarial en el cual ya llevamos tres días estudiando uno a uno los artículos de la reforma previendo que efectivamente sea lo mejor para el país. En la tarde lo tendremos con las centrales obreras y mañana tendremos la gran mesa de concertación nacional. Después de recibir el borrador de la subcomisión de la reforma laboral, en la comisión de concertación hemos venido trabajando con el gobierno, hemos venido trabajando con el ministerio desde la vocería que tenemos de los representantes de los empleadores para tratar de entender cada una de las propuestas, presentar propuestas alternativas, poder conciliar donde logramos conciliar. Esperamos que esto contribuya, que tengamos un proceso constructivo que ojalá nos lleve a que muy pronto podamos entre todos poder presentarle al país una propuesta. Estamos trabajando en ello.